Cuando Pablo Alborán decidió anunciar que el próximo 6 de noviembre se estaría lanzando su más reciente álbum, Vértigo, sus admiradores comenzaron a prepararse para esperarlo con ansias. Sin embargo, con la llegada del mes han llegado nuevas noticias, y es que el cantante y su compañía discográfica, Warner, haciendo uso de las redes sociales, han explicado que, debido a la situación actual que aún se vive con el coronavirus, han optado por cambiar la fecha de estreno para el próximo 11 de diciembre. Esto es lo que se puede leer en una serie de tweets que ha hecho la compañía en la mencionada red social, revelando una triste noticia para los admiradores del cantaut. Cabe destacar que el aplazamiento del nuevo trabajo de Pablo Alborán ha llegado solo unas horas después de que éste haya estrenado su más reciente sencillo, Corazón Descalzo. Este es el tercer tema del álbum que sale a la luz después de Si Hubieras Querido y Hablemos de Amor, que han traído consigo muy buenas creencias. ¡Suscríbete al canal!